MÚSICA Uno de los días más bonitos de las fiestas de la patrona, desde hace ya 25 años, es el gran capítulo de la costa de vida del hojaldre. Y hablando de efemérides, también tenemos que hablar de que se cumplen 10 años de la primera feria del hojaldre, de la etapa moderna, podemos decir, ahora que estamos en tiempos olímpicos, porque hubo dos iniciativas previas, creo recordar, que en el año 2006 o 2007. Lo que ha hecho la cofradía del hojaldre durante estos 25 años ha sido importantísimo para poner en valor el producto local más importante de nuestra gastronomía, que es, sin duda alguna, el hojaldre. Lo ha hecho como reclamo gastronómico, pero también como reclamo turístico y lo que es más importante, como seña de identidad, como símbolo de una ciudad. Y eso, sin duda alguna, es gracias al trabajo de los maestros confiteros y es, sin duda alguna, también gracias a la cofradía del hojaldre. Así que os pido un aplauso para todos vosotros. Formáis parte de la cofradía del hojaldre, personas importantísimas, hombres y mujeres de la ciudad de Torre de Vega. De nuestro mundo empresarial, de nuestro mundo comercial, de nuestro mundo político, social, cultural. Y año tras año vais honrando con vuestra compañía a nuevos cofrades que se van uniendo. Cada año, más orgullosos los que recibís y los que se integran dentro de la cofradía. Este año lo va a hacer una persona importantísima de nuestro ámbito cultural y social, como es Pedro Sobrado, que merece este reconocimiento y muchos más, por el cual os agradezco que lo hayáis tenido en cuenta. Maravillosa la lámina, la creación que ha hecho, que representa lo que son estos 25 años de historia. Y sin más, desde el Ayuntamiento de Torre de Vega, en mi nombre y en nombre de esta corporación, las que nos han antecedido durante estos 25 años, de los concejales y concejalas que han tirado de esta feria del hojaldre y del gran capítulo, Cristina este año, Jezabel, Ignacio González Pacheco, Jesús Sánchez Pérez, y como no, Pedro, que ha sido el que ha gestionado los dineros necesarios para ejecutarlo. Muchas gracias en nombre de todos y nos vemos en la patrona. No me sale con mucha naturalidad eso de gracias al cambio, pero gracias al cambio. Bueno, ¿sabéis que éramos piña? Antes que peña subiera, antes que las peñas adquirieran un esfuerzo muy loable por parte de esta corporación, Carta de Naturaleza, ya éramos nosotros una peña. Nacimos con voluntad de piña, nacimos con voluntad de colectivo, en el que no había diferencias, en el que no había distancias, en el que encajaban los que tenían profesiones liberales, los que tenían profesiones sujetas a un horario, los que tenían más entusiasmo, los que tenían mucho entusiasmo, los que tenían energía. No nos hacíamos preguntas, ¿quién eres?, ¿de dónde vienes?, ¿a dónde vas? No, porque sólo teníamos una preocupación, que es la ciudad, y para hablar de la ciudad, y para hacer más grande la ciudad, elegimos un instrumento muy apropiado desde mediados del siglo XIX, desde Kun Iluminado, que vino de Guadalajara, de Atienza, Eusebio, Eusebio es un hombre precioso, que significa dichoso, por cierto. Vino desde Atienza y se afincó en Tornavega, y a partir de ahí empezó una saga, la saga de los ballesteros y de los asensios, a la que siguieron, pues, los que sabéis, los Gómez, los Mirones, los Vega, todos, absolutamente todos, la inmensa mayoría de los pasteleros, de los hojaldreros, de los confiteros de Tornavega, pasaron por esos obradores, los obradores de aquellas gentes, y otros vinieron después, de otros lugares, poniendo de manifiesto la clara voluntad de la cofradía. Los que venían de Madrid también encajaban en la cofradía, venían a probar fortuna y a ser de los nuestros. Los que vienen de Andalucía también encajan en la cofradía, los que han venido de Asturias, los que han venido de Galicia, esos enfatizan y dan mucho más sentido a la esencia de esa cofradía, que hoy es una piña, pero que también es una piña que tiene 230 integrantes, 230 integrantes que no nos hacemos preguntas y que no tenemos temas de conversación enojosos, enojosos, porque sabemos lo que nos une y no nos interesa nada lo que nos separa. Y lo que nos une es Tornavega, su historia, la grandeza de su gente, ese grande por todo y en todo, y las excelencias de la polca, producto sin par. Lo que hablemos mucho de la polca no significa que no hablemos de los almendrados, que no hablemos de los hojaldrados, que no hablemos de los emparedados, que son excepcionalmente singulares. Es un pretexto extraordinario para hablar de Tornavega. No entraré en muchas singularidades porque las conocéis todos. Para los medios de comunicación y por hacerles fácil la tarea, en este caballete, que gentilmente dejan expedito Cristina y Pedro, aparecen los nuevos cofrades. Ahí sí que tengo que hacer un comentario que contiene muchísima singularidad. No todos son nuevos cofrades en el sentido literal. Algunos son cofrades por derecho propio, porque lo eran sus padres, porque lo eran sus madres. De modo que los hijos de los cofrades fallecidos heredan la condición de cofrades. Y esa me parece una costumbre muy saludable. Y como hay una cosa que nos preocupa, que es la continuidad de los asuntos, la continuidad de las empresas, tenemos especial celo en que nuestra imagen no sea una imagen de gente excepcionalmente adulta, de gente mayor, sino que sea una imagen de gente sonriente. Cuando vienen por ahí grupos folclóricos de otras tierras, tanto del este como del oeste, es un primor verles bailar y verles cantar, porque en el escenario muestran caras alegres. Nosotros no. Los nuestros son más tristes, son más sobrios. Tal vez porque somos gentes del norte. La imagen de la cofradía tiene que refrescarse permanentemente con gente nueva. Por eso dimos paso a los cofraducos. El año pasado, los cofraducos, que proceden de la Fundación Victoria Gómez de Arce, que son esos, creo que son 18, 19 con Isabel, que engalanaron de manera extraordinaria el escenario del Teatro Concha Espina. Ahora incrementamos el número de cofraducos. Cofraducos era María, nieta de Joaquín, que se va a incorporar al grupo y que nos va a enseñar muchas cosas. Esos son rasgos distintivos de nuestra cofradía, las secciones inferiores. De hecho, en el arco deportivo, somos una cofradía que cuidamos la cantera y que queremos que ahora que cumplimos los 25 primeros años, que es de lo que hablamos, hemos cumplido nuestros primeros 25 años, alguien se ocupe de construir nosotros también, entre ellos, los próximos 25 años, pero también los próximos 25 años, que van después de los próximos 25 años, etcétera, etcétera, etcétera. Que haya cofradía para rato, como hay ciudad para rato, que la cofradía tenga proyectos, como tiene proyectos la ciudad y como tienen proyectos los ciudadanos. Esa es nuestra esencia. Y también otro rasgo singular es que en esa relación de cofrades, que luego supongo que los medios se ocupen de fotografiar o de recoger, hay un apartado que es el de el embajador de la cofradía del hojaldre, el embajador del hojaldre de Torna, que en esta ocasión es una persona muy relevante en el mundo del periodismo, muy relevante en el mundo de la radiofonía, y muy relevante en el mundo de las ondas y en el mundo de las cofradías, que es Pepe Domínguez Oneto, que viene de San Fernando. Y para mí venir de San Fernando no es como venir de Boyullos del Condado, no es como venir de Cabanillas de la Sierra, no es como venir de Medicamín, viene de San Fernando, de Cádiz, de esa tierra en donde hay mucho, mucho, mucho de nosotros. Yo os voy a recordar que en el año 1904, cuando se hacen las obras de rehabilitación de la plaza de Santa Ana, al remover los terrenos, se encontró una placa que decía Vinos de la Liébana y la Rioja, 1904. Allí había mucha gente de los nuestros, muchos chicucos, muchos jándagos, trabajando en aquella tierra, en aquella tierra hermana que al fin y al cabo no está tan acalejada. Así que los de San Fernando, todos los que van a venir el domingo día 18, pues son elegantes hasta el escándalo, nobles de porte y de luz, nos ha salido este jándalo enormemente a la luz. Eso es Montañés. Son gentes de nuestra gente y gentes de nuestra tierra. Y qué decir de lo más inminente, lo más inmediato, que es la Feria del Hojandre, que el día 17 se abre, con la financiación y el empuje de nuestro ayuntamiento, que no es el único ayuntamiento, no es la única corporación que ha colaborado con nosotros. Otras que les precedieron también lo hicieron. Con el mismo entusiasmo, yo tengo mi visión y mi interpretación. Con la misma gana, tengo mi visión, pero todos nos han apoyado. Lo cierto es que en pocas ocasiones hemos podido hacer 150 llamadas a Cristina y recibir atentamente respuestas a esas llamadas. En pocas ocasiones hemos podido hacer 150 llamadas a Jezabel y recibir atentas respuestas a todas esas llamadas. Y a Chus, y a Nacho, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que no recibiéramos atención de los anteriores. Y la respuesta positiva de los que van a ocupar los espacios de la Feria, las 13 casetas de la Feria, los hojaldreros, los pasteleros, los confiteros, pero también los chocolateros, también los de la cofradía del queso, los de la cofradía del orujo, los heladeros, los sobaeros, los quesaderos. Todo el mundo, todo el mundo colabora. Y haremos un fin de fiesta, un fin de fiesta de estas que van a ser las mejores fiestas de la historia que tiene nuestro sello particular, el sello de la cofradía. No el sello particular de su gran maestre, no el sello particular del cofrade que vive en el barro coadón. No, no, no. El cofrade de la cofradía, porque nuestro grito, no de guerra, pero sí de unidad, es en caso de apuro, en caso de dificultades, en caso de adversidad, a mí la cofradía. Voy acabando, claro que voy acabando. Y como creo firmemente en el futuro, y como creo que lo que nos une aquí es un acto de fe, pues vamos a hacer algo cargado de simbología, pero también cargado de veracidad, de realidad. Como sabéis, la ciudad está inmersa en el desarrollo de un plan de sostenibilidad turística conseguido en el año 2022, en el 2022, y dotado con 4 millones de euros. Probablemente la actuación más singular de ese plan de sostenibilidad turística que tiene que estar acabado para el 30 de junio del año 26 sea el Museo del Ojalá. Y eso tiene que ser una realidad antes del 30 de junio del 2026, porque en caso de que no sea una realidad, hay que devolver los fondos, porque los fondos son fondos NesGen, son fondos europeos procedentes de la NesGeneration, y el Ayuntamiento tiene la firme voluntad de ejecutar todas y cada una de las acciones de ese plan de sostenibilidad turística. Y como sabemos que eso va a ser una realidad, le vamos a hacer entrega al alcalde de la obra original de Pedro Sobrado. De la obra original de Pedro Sobrado. Que la mejor manera de que sea propiedad de la cofradía es que no sea de la ciudad. Y la mejor manera es que la conserve y la mantenga el Ayuntamiento. Con lo cual, esa obra original se la vamos a entregar para que permanezca en depósito de la corporación, en donde él decida, de modo que a partir del año 26, forme parte de los fondos del Museo del Hojandre. que me parece que hay muy pocos museos de hojandre en el mundo. Y quiero acabar, no dividimos, no restamos, sumamos. Somos gentes que alaban la calidad del hojandre de Unquera, sí, del hojandre de Reynosa, sí, del hojandre de Cabezón, sí, del hojandre de Madrid, sí, del hojandre de Lierganes, sí, del hojandre de Solares, sí, del hojandre de Santander. Porque en Cantabria se hace, probablemente por el clima, pero también por la maestría de nuestros pasteleros, se hace un magnífico hojandre. Pero no vamos contra nada, vamos a favor de la ciudad y de nuestras gentes y cantamos las excelencias del hojandre, productos y mi padre. He dicho todo esto, para mí sería un placer que mientras desembalo la obra y se la entrego al alcalde, pudiera hacerlo. Como es muy complicado que pasemos a ir al alcalde y yo, igual es más sencillo que los medios os pongáis aquí, pero también es más sencillo que los cofrades y que todos os pongáis detrás. Gracias. 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 Gracias.